Creo que es muy importante que reforzamos nuestras relaciones bilaterales. Tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Somos dos gobiernos progresistas. Esta condecoración es una deuda de los españoles y españolas contigo. Es el símbolo del inmenso cariño, de la profunda admiración y también un sincero agradecimiento que te profesamos a ti y a toda tu obra artística. ¡Presidente! 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 El mensaje que traslada la ciudadanía, tanto de Don Benito como de Villanueva, de apostar en lugar de por la confrontación, por la cooperación, en lugar de la competencia, por la colaboración, es un mensaje inspirador y es un ejemplo para toda España. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer porque, por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado. Y este es un Gobierno que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés. Es la mejor contribución que podéis hacer a la sociedad, el servir como inspiración y por tanto como ejemplo para muchísima gente joven. Gracias. Gracias. Se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad. Y para España, estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. El mensaje principal que trasladamos los 27 Estados miembros y todas las instituciones europeas es en primer lugar de una profunda solidaridad con la sociedad ucraniana, con los dirigentes ucranianos. En segundo lugar, trasladar la unidad que se ha respirado por parte del conjunto de los Estados miembros en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las medidas que debemos poner en marcha. Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al gobierno de Putin. Hoy me alegro de poder anunciar que España donará al menos otros 20 millones de vacunas este año, haciendo que nuestro compromiso total ascienda a los 70 millones de vacunas. Europa y sus aliados estamos respondiendo al presidente Putin con total contundencia y también con ayuda humanitaria, conservando también citas tan importantes como el mobile por la apuesta que representa y también por los valores que le inspiran. En el nuevo orden internacional Europa es aún más necesaria que nunca y es precisamente eso lo que ataca a Putin, porque somos y siempre seremos un faro de democracia, de respeto a los derechos humanos, de la defensa del orden internacional. Este Mobile World Congress es una forma de reafirmarnos en todo aquello que nos une y que debemos recordar en unos momentos tan complejos como los que estamos viviendo. y es que las sociedades libres y democráticas se rigen por el diálogo, la defensa a ultranza de los derechos humanos y el deber de cumplir con la legalidad democrática. Fuera de ello, solo hay barbarie.